Le tendrían que preguntar al PSC que, insisto, cuando tiene donde elegir, no nos elige a Ciudadanos, no elige a las fuerzas constitucionalistas, elige a los nacionalistas, elige a los populistas. Por tanto, aquí, si alguien ha roto ese puente, pues ha sido el Partido Socialista. Yo quiero recordar uno de los casos más recientes, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, como nosotros quisimos explorar esa vía con Coiboni, con el Partido Socialista, para no dejar el Ayuntamiento en manos de Colau y para no tener otros cuatro años de una alcaldesa que al final se dedica a ser la muleta del separatismo, como ella misma ha demostrado. La primera medida que hizo fue colgar el lazo en la fachada del Ayuntamiento. Nosotros estábamos abiertos a estas posibilidades, pero es que, insisto, el Partido Socialista, siempre que tiene oportunidad, prefiere gobernar con nacionalistas y populistas, y por tanto habrá que preguntarle. Yo creo que al final el señor Sánchez el único principio que tiene es el de vender la unidad de España y la igualdad de todos los españoles pactando con nacionalistas simplemente para seguir conservando el poder.